¿Complicado partido por día de hoy? Sí, complicado. Tuvimos que, como en uno menos, solucionar el problema, correr un poco más y acabar mejor los espacios. ¿El Fisit y el rival San Felipe? Sí, sí. Sí, tienen buenos juegos. Salen rápido y bueno, eso también los complicó un poco. Lo importante es que se consiguen los tres puntos. Sí, va a ser lo importante. Ya, ok. Listo, lo vas a hacer. Gracias. Sí, bueno, creo que es un partido difícil, tiene mucha garra. También el público quizá ataca un poco al árbitro. El árbitro se deja llevar, pero no, bueno. Sabemos la confianza que nos da el técnico, jugamos bien. Hace rato venimos invictos y gracias a Dios se pudo ganar y quedamos primero. ¿Esto es importante mantenerle la gusta en la punta? Sí. Nosotros estamos tranquilos. Semana a semana tratamos de hacerlo mejor, entrenar bien. Vamos a esforzarnos y gracias a todo este grupo que podemos seguir ganando y que sigamos así.